De la misma manera que un hombre sale con amigos, una mujer sale con amigas, no pasa absolutamente nada, no hay una tensión sexual, nada, simplemente son amigos y salen y les gusta salir muchísimo porque tienen muchas cosas en común, en fin. Pero cuando es una pareja de hombre-mujer la cosa siempre se ve diferente. Ella pidió que por favor ustedes le digan algo. Yo en este tema sí prefiero quedarme un poquito callada. Voy a contarles lo que ella nos escribió para que sean ustedes quienes den su opinión. Y estoy segurísima, segurísima que sé cuál va a ser la mayoría de las respuestas de ustedes. Hay que ponerse en los zapatos de la gente, ¿cierto? Ella le dijo, por ejemplo, a su esposo que anda para arriba y para abajo con una amiga y salen a parrandear y todo. Le dijo, ponte en mi lugar. Si fuera yo la que estuviera saliendo con un amigo para arriba y para abajo, ¿a ti te gustaría? Seguro que no. Pero aquí hay cosas muy particulares de las que sí voy a opinar, pero quiero que sean ustedes las que le digan algo. Ella dice, quiero contar lo que estoy viviendo para desahogarme. Gracias por compartir esta historia. ¿Has tenido algún problema algún día con una pareja? ¿Por qué esa pareja anda para arriba y para abajo con una amiga o con un amigo? Si es que usted es un señor hombre que está viendo este video. Y entonces anda para arriba y para abajo y usted dice, pero ajá, ¿por qué andas para arriba y para abajo con esta amiga? Es que me dan celos, es que no me gusta. Y esa mujer también tiene su pareja, tiene su esposo, pero a ella le dan mucho celos que salgan juntos, entre otras cosas, porque él una vez ya le mintió, le hizo creer que iba para otra parte. Bueno, ya les voy a contar y gracias por compartir. Últimamente me he puesto a escuchar a otras personas sobre problemas de matrimonio porque siento que quizás yo soy la culpable de lo que estemos viviendo. Tenemos cuatro años de casados y ocho de estar juntos y un hijo de cuatro años. Mi esposo es un hombre amoroso, trabajador y muy inteligente, pero tiene un defecto. Y es que, ah, y es algo que molesta. Le gusta beber y cuando bebe lo hace con una persona que a mí no me gusta. A mí también me gusta tomar, pero no para embriagarme, sino para disfrutar un buen vino en una boda, en una reunión con amigos, que pasa de una manera muy esporádica. El caso es que mi esposo le gusta tomar e irse de fiesta y la mayor parte del tiempo lo hace con una amiga. Salen una vez por semana, por lo que yo no considero que él tenga un problema con el alcohol. Aquí entonces hay ya dos situaciones que ella quiere mencionar. No solamente que su marido tiene una amistad muy fuerte con esta amiga con la que sale y se echa sus palitos, sino que también tiene, me parece a mí, ciertas dudas si el hombre tiene o no tiene problemas con el alcohol, pero ella dice que no porque esto no lo hace muy seguido. Yo recuerdo en mi época con la doctora Nancy Álvarez, en quien tiene la razón, ella decía mucho acerca del alcoholismo, que no es alcohólico necesariamente el que tome todos los días, ¿sí? Alcohólico es el que cambia su comportamiento de una manera radical con el alcohol, es el que no se acuerda de lo que hace con el alcohol. O sea, no necesariamente el alcohólico es el que bebe diario, sino también la persona que tiene consecuencias diferentes o resultados diferentes cuando bebe alcohol. Entonces, no quiero yo decir con eso que el señor sea un alcohólico ni que tenga problemas de alcohol, yo no soy quien para decir eso. Solamente, pues, quiero hacer esta acotación porque ella dice que ella no cree que él tenga problemas con el alcohol porque sale una vez a la semana. No sé si beber una vez a la semana y de la manera exagerada que él lo hace porque él bebe bastante cuando sale. O sea, lo hace una vez a la semana, pero esa vez a la semana bebe mucho. Bueno, sigo. Entonces, dice ella, como mencioné, no es tanto el alcohol lo que me molesta, es su amiga. Ella lleva cinco o seis años en la empresa donde ambos trabajamos. Cuando vienen los amigos de mi esposo para hacer alguna reunioncita en mi casa, ella también viene. Es la única mujer profesional dentro de la empresa y por eso trabaja rodeada de hombres. Somos otras mujeres profesionales que trabajamos en otras áreas, pero aún así, ella prefiere salir con sus compañeros. Ahí tengo que decir que me parece absolutamente normal y respetable, además, que una mujer quiera y prefiera salir con amigos, compañeros del trabajo, que con las compañeras del trabajo. Yo a eso no le veo nada de malo. Le da más nota a los compañeros que las compañeras. Es que, ¿quién dice que porque uno es mujer tiene que salir con otras mujeres? Es que yo, como en mi condición de mujer, tengo que salir únicamente a tomarme unos tragos con otras mujeres o a ir al cine con otras mujeres. No, yo tengo muchas amigas, pero tengo muchísimos amigos. Yo ahí, pues, sí no le veo como ningún problema a eso, pero bueno, sigo contando. Incluso mi esposo, cada vez que terminaba una fiesta, ah, no, espere un momentico, que me salté una parte aquí, lamentablemente, que aquí me parece un pelín machista este comentario, lamentablemente es una mujer que da mucho de qué hablar, porque cuando sale le gusta embriagarse. Lo mismo que hace el marido de ella. O sea, que lo haga una mujer no es diferente que lo haga un hombre. Está mal embriagarse, está mal beber de más, pero no por el que dirán, no, porque a uno le hace daño beber, pero no porque la gente piense de uno, sino porque uno debe cuidarse, ¿cierto? Y no beber de más, no comer de más, no hablar de más, en fin. Da mucho de qué hablar, le gusta embriagarse. Y se ha visto involucrada en rumores porque ha estado con algunos de sus compañeros. Bueno, incluso mi esposo, cada vez que terminaba una fiesta, llegaba contándome las cosas que ella hacía. Y yo siempre le respondía que a mí no me interesaba lo que ella hiciera con su vida y que no me parecía bien que hablara así de otra mujer, hasta que ella por fin dejó de contarme. Yo insisto en esto. Si ese señor, el esposo de ella, llega a la casa a contarle cosas que hacen otros amigos, que se emborracharon, que estuvieron con otra gente, está mal que hable de una compañera o de un compañero, porque si salen a parrandear, son buenos amigos, son compañeros, hombre, yo no veo ninguna necesidad que llegue a la casa a contarle a la mujer, ay, ¿cómo te parece que fulanita hizo esto? Pero es que no es porque sea una mujer, no, es que yo considero yo que no hay necesidad de llegar a hablar tampoco mal de un compañero, si fuera el caso. Chico, antes me agradaba su amiga, hasta un día que mi esposo me mintió para irse con ella, y ahora no sé si esa fue la primera vez que me mentía o fue solamente la primera vez que me di cuenta. Bueno, esa noche recibió una llamada supuestamente de un amigo que se había quedado sin gas en un concierto y que quería que lo fuera a auxiliar. Yo me ofrecí a acompañarlo y él dijo que su amigo estaba con otra mujer que no era su novia y que si yo iba, pues se iba a sentir avergonzado. Entonces le dije que yo podía esperarlo en algún restaurante cerca, pero él seguía muy ansioso y me insistía en que se quería ir sin mí. Me molesté mucho y le dije que era obvio que él no quería que lo acompañara y quizás porque todo era mentira hasta que por fin logré que no se fuera. Pero me quedé con la sospecha de que algo no estaba bien y me atreví a revisarle el celular. Efectivamente, no era ningún amigo, era ella. Los textos no decían cuál era el plan, pero él se disculpó con ella porque prefería no salir para que yo no me enojara. Ella también mencionó que tenían que inventarse algo para decirle al esposo, pero no había más detalles, excepto por un mensaje advirtiéndole a su amigo que yo quizás le podía escribir a su novia. O sea, aquí no había pues nada como raro, ¿cierto? Bueno, raro, ¿qué es raro? No parece que tengan una relación íntima ellos dos. Íntima sí, porque salen mucho y tienen intimidad en el sentido de que son amigos, pero que no hay una relación sexual, mejor dicho. A ver, este texto, es que estoy queriendo analizar, dije que no iba a opinar, pero estoy opinando más de la cuenta porque es que sí me inquieta mucho todo esto. Este texto que ellos dos se mandaron, se lo pudo haber mandado él con un amigo, con un hombre. Eh, nada, no me va a poder escapar porque se va a enojar mi mujer, yo prefiero no ir. Y entonces el otro amigo, que en este caso realmente es su amiga, le hubiera dicho, yo también tengo que inventarme algo para salir. ¿Por qué hay gente así? Y hay mujeres también que se le tienen que inventar algo a los maridos para poder salir, porque el marido se enoja, porque las deja, en fin. Estoy tratando de analizar bien esto porque, insisto, está muy mal vista siempre la relación de amistad entre hombres y mujeres. Y yo creería que no debería ser así, pero bueno, que hay que ponerse en los zapatos de ella. Yo me pongo en los zapatos de ella y digo, hijo de madre, a mí me llega a aparecer y seguramente me pongo brava también. No le dije nada en el momento, pero a los pocos días se lo reclamé y no dijo nada. Nunca he descubierto nada. Y sinceramente, esto es muy machista. No creo que tenga un romance con ella, porque es una mujer que ha andado enamoridos con muchos compañeros y no creo que él quisiera estar con esa clase de mujer, o al menos eso espero. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre esa clase de mujer, esa tipa que ha estado con varios hombres? Y cuando son los hombres los que han estado con varias mujeres, ¿qué? O sea, ¿por qué a una mujer que ha tenido varios compañeros se le tilda? ¿Por qué entonces a un hombre se le permiten tantas cosas? Yo no digo que esté bien, ojo, porque es una mujer casada, es una mujer que tiene también su marido. Pues sí, hombre, qué vaina que esté por ahí con otras personas, que a ella no le consta nada. Eso es lo que ella cree porque el marido viene y le echa cuentos. Falta ver si es verdad todo eso. De pronto se lo cuenta para tranquilizarla. Eso no lo sabemos. Pero estar juzgando siempre a la mujer por su condición de mujer. A ver, si vamos a estar chismeando, criticando, juzgando, que todo lo hemos hecho en algún momento, no juzguemos basándonos en el género. Es que una mujer se ve tan feo haciendo eso. ¡Ay, qué feo una mujer que beba! ¡Qué feo una mujer que trasnoche! ¡Qué feo una mujer rodeada de puros hombres! ¿Feo por qué? ¿Feo por qué? Colaboracionistas del machismo somos. Claro, porque así nos criaron, pero vean, yo he desmontado esos mitos. Me falta un montón. Soy machista en proceso de rehabilitación. Avanzadita, menos mal. Pero esas cosas hay que desmontarlas. Bueno. Últimamente discutimos mucho por ella. Incluso su jefe le ha preguntado si ellos están juntos. Lo hemos hablado mucho. Le he dicho que me molesta. Se lo he expresado de buena manera y de mala manera también. Bien, acepto que muchas veces no he actuado de la mejor forma y lo he empujado y lo he insultado. Y yo tengo que decir algo aquí. Aquí hay violencia. Aquí hay violencia física. ¿Cómo que lo he insultado y lo he empujado? Y nos quedamos tan tranquilas. No, yo lo acepto. Yo lo he empujado y lo he insultado. Mal. No se insulta a una pareja. No se empuja a una pareja. Ay, no, es que me sacó la piedra. Pues no, porque si fuera al contrario y ella me contara en este momento. Y es que mi marido se le salió la piedra y me empujó y me insultó. Yo le estaría diciendo, por favor, esto es violencia. Esto es violencia. Porque si tú estás celosa y entiendo perfectamente tu sentimiento. Yo no estoy aquí juzgando lo que estás sintiendo. Eso lo entiendo. Perfectamente lo entiendo. Pero la violencia no se justifica para nada. Entonces, si uno está aburrido, celoso, no confía en la pareja y siente que esto va de mal en peor, pues uno toma otras decisiones, se va a terapia, busca ayuda, qué sé yo. Pero no insultar y empujar a la pareja. Eso no, bueno, ni a la pareja ni a nadie. En fin. Fuchuchu, ¿dónde me quedé? Tarantá te lo he empujado. De lo cual me arrepiento. Pues claro, me dolería que él pensara que se equivocó conmigo y que ahora ha sacado las uñas. Pero esa mujer hace que saque lo peor de mí. No, esa mujer no. Pilas con eso. No estemos buscando culpables, responsables de nuestros actos. No, te saca lo peor de ti. Eso es problema tuyo. Eso no es problema de ella. O sea, ella no tiene nada que ver con que tú empujes e insultes a tu marido. Porque entonces estamos cayendo en lo que tanto criticamos. No, es que él me pegó, pero yo tuve la culpa. O cuando estos hombres maltratan a su mujer y dicen que eso fue culpa suya porque me sacó la piedra. ¿Cómo que ella saca lo peor de mí? No, entonces tenemos un problema y te lo tengo que decir. Tienes que buscar ayuda, pero no por lo que está sintiendo. Insisto, en que yo creo que cualquiera sentiría lo mismo si hubiera su marido parripajo con una amiga y además bebiendo. Pero es por lo que tú estás sintiendo y de la manera como reaccionas ante esto. Pero no echarle la culpa. Es que ella saca lo peor de mí. Entonces quiere decir que ella es más fuerte que tú. Es que la única dueña de tus decisiones eres tú. La única dueña de tus acciones eres tú. Y no puede ser que ella sea la que haga que tú insultes a tu marido. No. Bueno, hace unos días me dijo que ya estaba cansado de mis celos y que yo soy quien va a destruir nuestro matrimonio. Realmente ya no sé qué pensar, pero él sabe que me molesta, que ande con ella y que me haya mentido. Y él no hace nada al respecto. Eso es lo que detona mi rabia. Hasta le he pedido que se ponga en mi lugar. ¿Y qué pasaría si yo actuara de la misma forma con un amigo? Y él aceptó que tenía razón. Lo que hablamos tanto aquí siempre de ponerse en los zapatos del otro. Él me jura que jamás se atrevería a verla con otros ojos. Que por favor ya no lo moleste más con eso. Yo he estado incluso a punto de irme de mi casa. Y él me ha detenido y me asegura que no me ha engañado con ella. Pero últimamente él mismo me ha puesto la maleta en la cama porque no soporta más mis celos injustificados. Me gustaría conocer otras opiniones porque ya no sé si lo que le estoy pidiendo es correcto. Ella lo busca para todo. Yo me siento como una loca. No, que va a destruir su matrimonio porque yo no acepto su amistad. Aquí estoy leyendo ya algunos mensajes y les agradezco muchísimo porque ya les digo yo opino, pero no tengo respuesta para todo. Pues yo tengo opiniones, eso es todo, pero no tengo y verdades menos. Aquí, por ejemplo, a ver quiénes opinan. Que no, claro que si hay algo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen aquí. Bueno, a ver quién más está opinando. A ver un segundito. Paula, bendiciones. Bueno, gracias. Excelente mensaje. Gracias, Anaí. No sé, pero se me hace que usted está defendiendo a la otra. Fácil. Pero ¿por qué hablamos de las mujeres así? Es una fácil. ¿Cómo que es una fácil? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque es mujer y le gusta salir a parrandear. Y si fuera un hombre, ¿cómo le diríamos entonces? Hay muchas cosas que están mal y usted solo ataca a la esposa. Yo no estoy atacando a la esposa. Yo estoy aquí contando una historia y estoy opinando. Pero lamento mucho que lo veas como un ataque. Creo que siente a la amiga como una rival, una competencia. Y de ahí que la juzgue con criterios machistas para sentir que ella es mejor. Puede ser. Y al señor que me está diciendo que yo ataco a la esposa. Bueno, es que no sé si es señor o señora porque ponen fotos de hombre y son mujeres. Y los nombres no coinciden con la foto. En fin. Yo lo que no justifico es la violencia. De ninguna manera. Y si yo que soy una defensora a muerte. De la mujer y de las relaciones sanas. Y que a una mujer no se le maltrata. Y que las motivo siempre y las impulso a que denuncien. Y a que se vayan de relaciones donde hay maltrato. Yo no me puedo quedar callada cuando ella me dice que es que insultó y empujó al marido. Pero que es que eso es culpa de la otra. Porque la otra es la que saca la peor parte de ella. Pues no. Si eso es atacar, perdóneme, pero no. No me parece. Obvio que hay algo entre ellos. Dicen aquí, esto lo dice Joana Sepúlveda. Así tengamos pareja podemos tener amigos. Dice Cataleya Oliveros. Yo pienso lo mismo. María Jurado dice que es normal. Pero no sé si es normal que primero tenemos que ver si esa amistad estaba primero. Dice Juan Luis Mendoza. Ah, mira. También tiene sentido. Yo creo que necesita una terapia de pareja. Puede ser Irma. Muchísimas gracias por tu mensaje. Ahí hay cuernos fijos. Dice Javier López. Diana Betsy dice amor propio, mujeres. Nadie le pertenece a nadie. Aquí a ver quién más. Aquí Carla manda bendiciones. Muchísimas gracias. A ver, yo miro rápido. La verdad no sería capaz, pero no sé de qué porque no me llegó. No estoy de acuerdo. Está diciendo que ha tenido enredos con varios compañeros. Sí, ha tenido enredos con varios compañeros, pero eso no quiere decir que ella vaya a tener un enredo con él. Y perdónenme, a ella no le consta. Eso es lo que ella dice. A ella le han contado, pero tampoco la ha visto. Es que son muchas cosas. Yo no sé. Ok, seguimos. Silvia, gracias por las estrellas. Muchísimas gracias por las estrellas. Cada quien debe tener su grupo de amistades, pero cuando te casas, se le debe bajar las frecuencias de las salidas. Ya no está soltero, dice Juan Luis Mendoza. Muchas gracias por tu mensaje, Juan Luis. Ella es una mujer independiente y libre. Ella lo que necesita es comunicarse con su esposo. Ah, esa es una muy buena, un buen mensaje. María Jurado, muchas gracias. Gracias, entonces a él le importa más la amiga que su matrimonio, dice Lourdes. La esposa sí necesita terapia porque sus celos son enfermizos y hasta psicópata puede ser, dice Victoria. Lo que hay es falta de comunicación, Vivian. También puede ser. Si es que eso a las malas, no. Eso que me voy, no me voy. Si me voy, lo insulto. No. Y a él también le está faltando un poquito de empatía con ella. Y como dije, de ponerse en su lugar. Ella se lo dijo, ponte en el lugar mío, que fuera yo la que estuviera con un amigo saliendo. Y él le dijo, tienes razón. Bueno, ahí siguen opinando y les agradezco mucho. Intento siempre agarrar el enlace de este video y mandárselo a la persona que escribió, porque cuando piden que otras personas opinen, pues es como lo justo, ¿cierto? Para que esta persona se quede con una respuesta. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este video también y por opinar, pues siempre con la empatía y con la generosidad que quisiéramos que opinaran si fuera nuestro caso. Recuerden que también tengo un perfil en Instagram que se llama, igual que aquí, Paula Arcila, arroba Paula Arcila. Ahí en Instagram tengo otras cosas. Tengo otro contenido, hay cositas chéveres, divertidas, con un poquito de humor también, porque hay que ponerle humor a esto, no todo puede ser tan dramático, ¿cierto? Muchísimas gracias por seguir también mi cuenta en Instagram, arroba Paula Arcila. Pero lo más importante, ¡ay! por todas esas estrellas que están dejando. Muchísimas gracias por todas esas estrellas, gracias de verdad. Y lo más importante, sigan desfilando como las reinas de sus vidas que son. No permitan que nunca nadie les quite su corona.